Bien, acaba de terminar un acto emotivo y de file aquí en la localidad de Bonplan y estamos con César Várez, Presidente del Consejo de Liberantes, como autoridad de Paso a los Libres, acompañando al pueblo de Bonplan. Sí, lógicamente, acompañando, deseando lo mejor para esta población, para estos ciudadanos de este hermoso pueblo, acompañando al Intendente, quien nos invitó, y bueno, no podíamos dejar de estar presentes. Así que muy feliz de poder estar en esta conmemoración de los 141 años del nombre de Amado Bonplan para esta población, así que muy satisfactorio y un hermoso desfile. Bien, lo decía el locutor, lo decía el Intendente, después del año de pandemia hace muy bien este encuentro con la gente. Lógicamente, el pueblo lo necesita, las personas necesitan este contacto y esto hace al bienestar social y que todos podamos disfrutar de lo que tenemos, que es lo más preciado de nuestra vida, ¿no? Bien, gracias a Dios nos acompañó el tiempo y bueno, vamos a seguir disfrutando de las actividades aquí de Bonplan. Un hermoso día, sinceramente, el tiempo, el clima acompañó y bueno, esto se reflejó en una hermosa fiesta, ¿no? Gracias, gracias, consejo. Gracias a vos.